Modo stream sniper activado, modo anónimo activado y la skin me la he cambiado Pues creo que en esta partida voy a ver en seto Le estamos haciendo stream sniping a la chica interesada, es decir a Egea Por si alguien no conoce Egea podéis ir a la primera línea de la descripción Donde estará un vídeo de GameStreet donde os enseño su maldita cara Y que tiene más de 130.000 seguidores en TikTok y es súper pero que súper guapa El otro día en dúo le voy a completar para conocer a gente Mi intención en este vídeo es que se cabre muchísimo conmigo y me diga algo en plan Harta ya no quiero que tú y yo estemos juntos aunque no estamos juntos sabes en plan Ya no quiero ligar contigo, ya no quiero ser tu amiga de Fortnite, ya no quiero ser tu novia lo que seamos Tampoco olvides suscribiros al canal, darle un pedazo a like y utilizar el código Harta Porque ya somos más de 20.000 personas usándonos, es una locura Muchas gracias Mafia Rusa y vamos a por ella Y entonces me salió un chico que me decía que se llamaba Harta, que no sé qué Entonces empezamos a hablar y yo como que pensaba que teníamos así como química, ¿no? En plan, ¿sabes lo que tú dices? Con este pasa algo que con los otros no pasa Egeita, Egeita, ¿dónde estás Egeita? La clave es ahora mismo descubrir dónde está ella porque ella ahora mismo está en directo Lo único que sé es que tengo que ir a por ella, chicos Se están disparando ahí, chicos Se están disparando ahí Espero que no sea ahí, ahí disparándose con otro pavo Literalmente, chicos, estoy súper tocado Tío, estoy asco Chicos, 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 chicos Acabo de ir a matar a un pavo Vale, cuidado Pero cómo me ha matado Pero cómo me ha matado Ha muerto, perfecto Bugha, para tu casa, cerdo Egeita está observando mi partida Vale, chicos, vamos a caer aquí en Ha cancelado Porque la verdad es que es un sitio tranquilo Hace un poquito en la costa En la otra partida Pues ahí estaba tan tranquila Y me han venido así, de golpe y porrazo Mil personas O sea, flipando Y ya acabo de caer aquí, chicos Y creo que solamente estoy yo en esta ciudad Ahora sí que sí Me he cambiado de skin Voy con el modo anónimo Y tiene que salir esto bien, chicos El Arta Que reaccionó a mí Todo Todo me dijo que le gustaban Como me quedaba las trenzas No sé qué Entonces yo Cuando me dicen esas cositas Yo me pongo tontita No me lo creo No me lo creo No me lo maldito creo, chicos Esta no es ella, eh Esta creo que no es ella, chicos Perdona Así sí que era ella No me lo creo, chicos Me equivoqué, tío Tenía que haberle espiado No ¿Pero esto qué es? Por la... Me cago en todo Por la espalda Encima anónimo, tío Me voy a suicidar Me voy a suicidar Lo siento, gente Perdónenme Que voy con el modo anónimo ¿Pero cómo se va a suicidar Después de matarme? ¿Pero esto qué es? Chicos, mira Voy a caer en arenas Pero de verdad Que estoy cansada Estoy cansada De los streamers Sniper ¿Eso es ella, chicos? Nah Y es que encima El stream me está diciendo Que puede ser harta Que es muy... Mira Lo digo así de claro, eh Ah, que la gente le está diciendo La gente le está diciendo Que puedo ser yo Es que la... No, chavales Me tenéis ya Más visto que otra cosa, tío Mira Pero es una cosa harta Como estoy viendo aquí mi directo Te reto Mira, es que Mira Ojalá lo estés viendo Mira, te reto un pvp Ejeita ¿Qué quieres un pvp, eh? Contra el tito harta Pues no pasa nada Si veo que tal Lo tendrás Pero un poquito después En el vídeo Como sea él Me voy a enfadar Pero nivel Eh... Enfadar Pero nivel Eh... Dice que se va a enfadar Nivel Dios Si le hago yo streamers typing Pero claro Ella no puede saber que soy yo Porque llevo el modo anónimo Literalmente A todas las chicas Le hago streamers typing Y siempre se enfado O sea, las mujeres están Viven enfadadas conmigo Ninguna está bien conmigo Solo mi madre Ninguna más ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vale, chicos Ella está aquí Chicos, ella está aquí Ella está aquí ¡Huimos, chicos! ¡Huimos! 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 ¡Corre, corre harta! Me voy, me voy mejor Yo quiero asegurar esta partida Y como siempre ¡Me pasa lo de siempre! ¡Tío, este vídeo está saliendo fatal, tío! Es que no sé si publicarlo, tío No sé ni si publicar este vídeo Porque está saliendo súper mal Ah, este juego parecía un bol Vamos a dejarlo vivir así Porque da un poquito de pena Vale, chicos Acabo de irse por esta carretera Nos activamos el modo súper, súper rápido Y vamos a por ella ¿Por qué está bailando, chicos? ¿What? Un poquito de conguita, chicos ¿Pero por qué hace esas cosas tan raras? Está tirando aquí sin huevos Al final va a lanzar ella más huevos que yo ¡Que venga! ¡Fascua! O sea, baila, tira huevos Se pone a bailar ¡Fascua! 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 ¿Qué cojones se está haciendo? Esta chica me empieza a gustar, eh Las cosas raras a mí me gustan Y empieza a disparar ¿Pero por qué empieza a lanzar huevos? Vale, cuidado, chicos Cuidado Hay que perseguirla hasta el final de la partida Porque al final de la partida Habrá que matarla Y que ella se entere Que le estoy haciendo streamers La pilló Vale, chicos Me voy para Pantano Vale, chicos Ella ahora mismo se está yendo hacia Pantano Cogemos el coche Porque ella ahora mismo está en Pantano, chicos ¡Vamos hacia Pantano! Vale, empieza a lanzar huevos ¿Quiere matar a ese? Vale, hay que ayudarle a matarlo Vamos a intentar hacer como que yo le estoy ayudando Vale, vale, chavales Tranquilidad, tranquilidad Hay que ayudarle, chicos Hay que ayudarle Cansada Vale, salimos por aquí Bien ¡Ah! Harta, corre Harta, corre Harta, corre Harta, corre Harta, corre No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡No! Pero, chicos ¿Pero cómo que hay dos personas? Que me acaban de robar la partida Vale, chavales Ya acabo de robar la partida Hay dos personas Solamente somos yo y ella Ahora mismo no llevo ni el anónimo Así que vamos a matarla Ejeita Que has caído ahí Pues perfecto No, no, no Y encima el chat dice que está harta No puede ser Harta, ¿cómo? No, no puede ser ¿Cómo me ha robado la partida? Harta, te lo juro Que como estoy viendo esto Me raya contigo No va nada en coña Estoy aquí tranquila Y me roban la partida Que no, que no Que no me da la gana Dime que aquí me tengo un escudo Casi un arquito Pues nada, chavales Tres, dos, una Vamos a por ella ¡A por ella! De verdad ¿Qué rabia me estás dando, tío? Robando partidas ¿Pero tú quién te crees? Vale, sabe que estoy aquí Chicos, sabe que estoy aquí Ella sabe que estoy aquí, chicos Harta, ya verás, eh Se lo prometo Se ha hecho una pedazo de mal Vale, 27, perfecto No me lo quiero ¡Vamos! ¡Sí, señor! No puede ser que sea harta, tío Mira, ya está Te reto a unos PvP Se acabó ¡Que me reta a unos PvP! Mira, Gia, después de hacerte streamer sniping Ahora quiero tu número Si te gano, me das tu número Te está motivando Pero bueno No, no, no Sí, sí, sí Vale, me parece bien Pero Sí Yo te gano Pues te voy a tener que desagregar ¡Hala! ¿Pero por qué? Me rayaste mucho Y tú lo sabes ¿Por qué? Pero si yo no te he hecho nada Y si solo te he hecho streamer sniping Por primera vez Imagínate las veces Que te lo voy a hacer Bueno, de todo Yo aquí soy una víctima ¡Madre mía! ¡Menudo escopetazo tienes! Vaya Que como me metas otro escopetazo Me encabreo Es que voy a perder Este paso, tío Es que te voy a tener que desagregar Bueno ¡Dios! ¡Ahora sí, nena! ¡Vamos! ¡Halos de vida me he quedado! Tú puedes desagregarme Puedes decir que me vas a olvidar Pero jamás Saldré De tu corazón A ver, a ver, a ver Puedes ser porque Mira, me están marcando mucho Pero ¡Homa! ¡Gol! O sea Gol de Messi ¡No me metas un 200! ¡No, por favor! ¡Pero cuánta vida tienes! ¡Que bate chulo! ¡Que bate chulo! ¡No, no voy a ir chulo! ¿Pero a cuánta vida te has quedado? A 10 ¡Jajaja! Ole, 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 ole Ole, ole, encerrada Me voy por aquí Te hago así ¡Gea! ¡Para tu casa! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Sabes? ¿Está en realidad? ¿Cómo te haces eso? ¿Está en realidad chicos? Que tienes más suerte siempre Pero no está ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Pero a mí se estima! Los que todavía no hayan visto el video de Gamester De ellos reaccionando a Egea por primera vez en persona Lo tenéis abajo en la descripción Igual que su TikTok Suscribiros al canal Dadle un pedazo de like Y liciar el código Ahora está Y Egea Tu número Es mío ¡Pero a mí se no! También Non Andy Tchau Todo